Hay un enemigo insidioso que muchas personas tienen. Algunos ni siquiera han identificado a este enemigo. Y este enemigo se llama temor. Este evita que logres tu destino. Este evita que te entregues completamente al reino del cielo. Este evita que tengas paz sobrenatural. Bueno, mi invitado ha tenido muchas razones para tener miedo. En dos diferentes ocasiones, los doctores le dijeron, vas a morir de esta enfermedad que tienes. Pero mi invitado ha conquistado a este enemigo y tiene el mandato de Dios de enseñarte a ti cómo conquistar a este enemigo. Él me dice que no ha experimentado temor en diez años. ¿No te gustaría poder ser así? Hola, Sir Roth aquí con el Dr. Gary Weston y descubrimos que tuvo un asombroso viaje para conocer al Mesías y llegó al matrimonio. Y todo iba bien. Pero, verás, él tuvo un encuentro. Él sabía que Dios era real, pero no fue disipulado. Y en una fiesta un día fumó droga. Y toda la locura volvió a él. Es correcto. Y tu esposa no pudo soportarlo. No. Y ella iba a divorciarse. Y el día del divorcio, ¿qué le dijiste al juez? Estaba parado frente al juez y él dijo, ¿tiene algo que decir sobre su divorcio? Y yo dije, sí. Él dijo, levantaría su mano derecha y pondría la otra sobre la Biblia. Dije, no, quiero leerla. Él dijo, no hacemos esto en esta corte. Y yo dije, no, voy a leerla porque la Biblia dice, Primera de Corintios, capítulo 7, si ella se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Y dije, quiero que conste en la corte hoy que solo voy a permitir que ella se vuelva a casar conmigo. Me pregunto qué pensó ese juez sobre eso, pero luego, peor que eso, después de que el divorcio fue dictaminado, él preguntó, hablando de chutzpah, que es una palabra hebrea para atrevido, él le pide a su esposa una cita después del divorcio. Y él oró y ayunó y fue disipulado. Y yo digo, tu esposa debió tener mucho miedo de volver contigo con lo loco que eras. Sí, lo tenía, Sid. Ella tenía un tremendo miedo. De hecho, ella sabía que si volvía conmigo, tenía que confiar completamente en Dios para que restaurara todo en su vida y su relación con Dios y conmigo. Que Dios nos llevaría en un nuevo viaje, que nuestro matrimonio no sería para nosotros, pero sí para el reino de Dios, para la persona de Cristo. Y que las personas que son agobiadas por el miedo, por la tragedia y los traumas, daremos la vida para ver sus vidas liberadas. Pero Dios le dio la gracia para sobreponerse a eso. Al ayunar y orar, vi un milagro de Dios. Ella nació de nuevo, se llenó del espíritu, cuando confió para volver conmigo. Fue como saltar de un risco. Ella dijo, el miedo era abrumador. Y Dios me dio la respuesta del miedo y cómo conquistarlo en la vida de las personas cuando hay tragedia, trauma, tormento, confusión. No importa de dónde venga, puede ser cualquier estímulo natural en la vida. Del pronóstico de un doctor, alguien dice, estás loco, vamos, aquí estoy pastoreando a una iglesia. A dos y media millas del hospital mental donde estuve. No he ido muy lejos en la vida, solo a unas dos millas y media sobre esa calle. Pero ¿sabes qué es lo que me interesa más? Es el mandato que recibiste. Estabas en una reunión, obtuviste unas dos mil peticiones de oración y encontraste un tema común en estas peticiones de oración. Organicé una reunión en Earl's Court, que es un enorme coliseo en Londres, de oración. Y pedí a la iglesia y obtuve dos mil peticiones de oración que llevé conmigo. Y al estudiar estas, vi que el 70% de todas las causas venían del miedo por las que pedían oración. Y comencé paso a paso, el Espíritu de Dios comenzó a guiarme, Sid. Y yo vi cómo el temor paraliza y degrada a las personas. Yo vi la realidad de estas peticiones de oración. Toda la semana que guié la oración en Earl's Court, hicimos avances de la oración para romper el temor, tormento y confusión que han estado sobre la mente de las personas. Estudiaste cada escritura sobre temor. Todas ellas. Y eso, pero dime algo, ¿esto era algo bueno e importante que hacer o cuánto hay de Dios en este proyecto? Dios me dio el mandato de ir paso a paso, ver las vidas de las personas que enfrentaron al miedo. Gedeón fue un hombre de gran temor, pero Dios lo llamó gran hombre de valor. Pero fue el miedo a ser el más pobre en la casa de Manasés. Fue el miedo a cómo puede Dios hacer el milagro cuando nunca lo he visto. E incluso el miedo a dar el paso al reino sobrenatural. Dios me dio entendimiento y acceso a cómo liberar personas de ese miedo para acceder al poder sobrenatural de Dios. Dime el acrónimo que Dios te dio en inglés del miedo. F, falsa, E, evidencia, A, aparentando, R, realidad. Dilo en una frase. Falsa, evidencia, aparentando, realidad. Eso es tan simple y también tan profundo. ¿Qué significa para ti? Significa para mí que las personas confían en el mundo natural. Les habla a ellos en un evento, pero Dios tiene otro evento entero planeado, mientras que ese miedo no los domine. A veces es el diagnóstico médico. A veces es un pronóstico de una situación de la que no ven otra salida. Puede ser una cuenta que pagar, puede ser una catástrofe financiera que va a ocurrir, y el miedo puede ser una falla que tuvieron en el pasado. Y es que sienten que tal vez va a volver a atormentarlos. Y Dios nos ha dado clara y decisiva instrucción de cómo liberarlos de todas las causas. Y me dijiste que durante más de diez años no has tenido miedo. ¿Eso es verdad? Sí, no he tenido miedo. ¿No tienes miedo a la enfermedad? Yo no. ¿No tienes miedo a la muerte? Verás, estuve en Nigeria hace dos años y medio. Subía por un cerro y dejé de respirar. No pude respirar más. Regresé a casa y vi a un doctor. El doctor era neumólogo. Dijo, Gary, tienes cáncer de pulmón. Tienes tres meses de vida, cuando mucho. Mi esposa estaba de viaje en otro continente también por varios meses, así que no le pude decir a nadie. Le dije al doctor, ¿sabe, eso no es verdad? Él dijo, ¿a qué te refieres con que no es verdad? Él dijo, he practicado, he practicado neumología por veinte años. Yo dije, no es verdad. Yo vi mi muerte y no moriré de cáncer de pulmón. Él tuvo una visión de cómo iba a morir. Pero no necesitas una visión. Todo lo que necesitas es la palabra de Dios. Dios dice, tú vivirás y no morirás. Y proclamarás las obras del Señor. Eso es para ti. Te diré que cuando volvamos, quiero que Gary me diga ahora, ¿cuántos tumores tenías en tu interior? Ochenta. Escuchaste eso, ochenta, tumores. Y estaba en el extranjero. Tenía tres meses para vivir. Oh, vaya. Ya volveremos. Aplausos